Y vuelven los serranitos Yo conocí una morena cantando en la capital Yo conocí una morena cantando en la capital Me dijo que le cantara a chicas del maporal Me dijo que le cantara a chicas del maporal Después en tierras andinas que Catira conocí Cante si tú regresaras, con ella la convencí Cante si tú regresaras, con ella la convencí Juan Luis Méndez, gózalo Me gusta una maracucha, yo no sé qué voy a hacer Me gusta una maracucha, yo no sé qué voy a hacer Te cantaré el bolivita, os canto a María Isabel Te cantaré el bolivita, os canto a María Isabel Y estos son los serranitos Y en Caracas, para los hermanos Vicente y Orlando Martínez Que sabrosura Me entristece pensar que te perdí Me entristece saber que no eres mía Me entristece pensar que te perdí Me entristece saber que no eres mía Me da pena contigo, me da pena contigo Porque así, hoy renacen de nuevo mis alegrías Tanto te quería, que llegue a pensar Que muy pronto sería mi fiel compañera Hoy al darme cuenta, que eso no es verdad Me convenzo que fuiste una traicionera Y de esa manera debes comprender Que si no hay querer, no hay amor de veras Y de esa manera debes comprender Que si no hay querer, no hay amor de veras Sargento Julio Gutiérrez, en Tucanino vemos Yo no puedo negar que tú eres buena Y gentil es tu modo de pensar He llegado a quererte sin pensar Que más tarde con esto me saliera Pero yo no sufro, la horrible condena Porque guerra visa no mata a soldado Te inventaste un cuento, pa' que te creyera Pero cuando tú venías yo había llegado Morenita hermosa, me dejaste solo Recuerda que un chorro, se termina en gota Morenita hermosa, me dejaste solo Recuerda que un chorro, se termina en gota Yo no puedo negar que tú eres buena Y gentil es tu modo de tratar He llegado a quererte sin pensar Que más tarde con esto me saliera Lo que no es de fuerza, es de voluntad Yo siempre había soñado que me quisiera Hoy al darme cuenta, que no quieres ya Yo no puedo obligarte pa' que me quieras Pero en la tijera, te corté parejo Te cayó en el cuello, y hasta luego negra Pero en la tijera, te corté parejo Te cayó en el cuello, y hasta luego negra Y en tu cariño, para Tello, el popular flaco Una vez más mi guitarra, es la que da la opinión Una vez más mi guitarra, es la que da la opinión Siempre dándole el derecho, a todo nuestro folclor Siempre dándole el derecho, a todo nuestro folclor Y en tu cariño, y hasta luego negra Quiero que tomen en cuenta, serranito solo hay uno Quiero que tomen en cuenta, serranito solo hay uno Esa es el Villa Mizar, después del 91 Esa es el Villa Mizar, después del 91 Oye, Franklin Manzano, esto es hasta las cuatro Señor Alberto Mantilla, lo voy a felicitar Señor Alberto Mantilla, lo voy a felicitar Estos son los serranitos, de Ángel Villa Mizar 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 Estos son los serranitos, de Ángel Villa Mizar